¿Qué es lo que permite conectar esta estación automática en la que se puede conectar? Estamos preparando pedidos con una estación en la que se están preparando los pedidos de un modo manual y consolida ambas preparaciones en una caja de pedidos que ya llega a un cliente final. ¿Qué es lo que permite conectar esta demo? Respecto a la seguridad, este tipo de soluciones están diseñadas para trabajar con operarios en el entorno, tanto el AMR como el robot Goufa sin necesitar ningún tipo de vallado.